No me rendiré. ¿De qué estaban hablando, Ominis y tú? Es una ridiculez. Aparentemente, Salazar Slytherin tenía un escriptorium secreto aquí en Hogwarts. Ominis afirma que fue usado para las artes oscuras, por lo que no quiere tener nada que ver con él. Le recordé que Anne necesita una cura. Este escriptorium podría contener las respuestas que necesitamos. Las artes oscuras me llaman la atención. La magia oscura es más de lo que la gente cree. Los gondos lo saben mejor que la mayoría. Quizás hable de más. La historia familiar de Ominis es algo personal para él. Lo entiendo. No tienes que contarme nada si no quieres. Si fuera tú, pediría más detalles. No es que no me interese. Y puedes confiar en mí si quieres contarme cualquier cosa. Ominis aprendió magia oscura de sus padres. ¿Conoces la maldición Cruciatus? Crucio, ¿verdad? La maldición Cruciatus, también conocida como la maldición de tortura, inflige a la víctima un dolor insoportable. Por lo visto, sus padres y sus hermanos mayores no dudaban en lanzársela a los módulos por diversión. Ominis describió los gritos de las víctimas como algo espantoso. Por eso, la primera vez que le pidieron que lo hiciera él mismo de niño, no se atrevió a hacerlo. Como castigo, su familia se la lanzó a él. La angustia era tan grande que cuando le volvieron a pedir que la lanzara, cedió. En repetidas ocasiones le dije a Ominis que hizo lo que tenía que hacer, pero aún no se perdona a sí mismo. ¡Qué horror! Pobre Ominis, solo era un niño. No debería culparse a sí mismo. Después de ese incidente, la brecha entre Ominis y su familia no hizo más que crecer. Eso es hasta que llegué yo. Cada momento que no está en Hogwarts, está con nosotros en Feldcloth. Ominis confía en mí. Y la mayoría de las veces termina escuchándome. Se lo recordaré cuando vuelva a hablar del Escriptorium. Espera mi lechuza. Pronto tendré noticias. Haré que Ominis lo entienda. Cambiará de opinión. Y tu lectura es El Dragón. Eso es emocionante, supongo. Quizá te espera una aventura. ¿Señoritas? ¡Profesora Shaw! La astronomía no es adivinación. No encontrarán los misterios del cosmos trazados en sus palmas ni en el fondo de una taza de té. Los cielos aún son confusos para los soñadores. Ahora, si quieren dedicarse a la minuciosa y persistente observación, quizá lleguen a echar un vistazo. Con eso en mente, tomen sus telescopios. Esta noche estaremos en el observatorio. ¿Aún no tiene el suyo? No siempre será la persona nueva de la clase, ¿sabe? Puede compartir con el señor Takar. A ver, ¿puedo ajustarlo por...? No, no, enfóquenlo. Ustedes solos. Ahora espero que todos aprovechen su tiempo libre para observar las estrellas. ¿Entendido? Pero, profesora, está helando. El frío no detuvo a los grandes observadores del pasado. Miren las mesas de astronomía que erigieron a través de las tierras altas, desde donde observaban, hace milenios, las mismas estrellas sobre nosotros. ¿Está claro? Pueden irse. ¡Ah, hola! ¡Qué bueno volver a verte! Los Ravenclaw debemos mantenernos unidos. Oh, hola, Amit. Me alegra verte de nuevo. Oí que la profesora Sha dijo que no tenías telescopio. Tengo uno de sobra. Podrías tomarlo prestado para la clase. Es muy amable de tu parte, Amit. ¿Seguro que no lo necesitarás? ¡Claro! Es mi antiguo telescopio. Al fin conseguí el nuevo modelo de Celestia Contemplor. ¿Conoces la marca? Claro. ¿Cómo podrías no conocerla? Es la cumbre de los dispositivos astronómicos. Pero mi antiguo modelo no está nada mal. Cristal cortado por duendes. Encantamientos ópticos de primera clase. Es un instrumento de primera. No quiero que junte polvo. Bien. Gracias, Amit. No tengo opinión. Como sea, el telescopio está en el almacén debajo de nosotros. No se te complicará encontrarlo. Debo terminar unas lecturas en la planta baja. Ven a verme después y trae el telescopio. Hay algo de lo que quiero hablarte. Intenté aplazar mi observación de estrellas tanto como pude. Me vino bien. Este era su viejo telescopio. Se ve prácticamente nuevo. ¡Incente! ¡Rebelio! Ah, una noche límpida para observar las estrellas. No la desperdicies. Es la noche perfecta para... Ah, hola otra vez. Tengo el telescopio. Es mejor de lo que esperaba. No le ofrecería un unascopio de tercera a alguien con tanto interés. Pero... Ah, hay algo más. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Recuerdas esas mesas de astronomía de las que hablaba Sha? Pues sucede que acabo de leer algo sobre ellas. Y parece que hay una aquí en Hogwarts. Creo que podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas. Y necesitas a alguien que te ayude a encontrarla. ¡Exacto! ¿Te apuntas? Nadie del club de los Gobstones me acompañará. Dijeron que preferían que les escupiera una roca... Bueno, son unos cobardes. Hay que movernos mientras las estrellas sigan brillando. Te mostraré cómo usar ese telescopio ya que lleguemos ahí. Lo prometo. No hace falta convencerme. Vamos ya. Maravilloso. No te arrepentirás. ¿Vamos? Vamos. La mesa está en una pared del castillo más adelante. Busca una plataforma de piedra. Algo que no encaje. Lo sabremos cuando lo veamos. Entonces, allá vamos. Se dice que los centauros fueron los primeros en marcar las posiciones de las mesas para su ritual de observación de las estrellas. Es bueno compartir la astronomía con alguien. Me alegra estar aquí. Es bueno salir del aula de vez en cuando. No da tanto miedo este lugar de noche, ¿verdad? En el club de los Gobstones son unos cobardes. Aquí estoy, al frente. ¿Por qué no guías el camino? Si eso quieres. Me alegra estar aquí. ¡Rabelio! Me da un mal presentimiento. Algunas telarañas y algo de polvo. Nada de qué preocuparse. ¡Ay, claro! ¡Tan limpio como esperaba! ¡Rabelio! 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 ¡Incendio! Más telarañas, ¿no crees que haya arañas desechando por ahí? Oh, no. No tan cerca de la escuela, Amit. La constelación debería aparecer cerca del centro de tu vida. En cuanto alinees el telescopio, podremos empezar a llenar nuestro mapa celeste. Tenía razón sobre las mesas. Son la puerta a las estrellas, como decía el libro. Y tu aportación fue invaluable. No te preocupes. Algún día te agradeceré en mis memorias. Gracias, Amit. Estoy impaciente por leerlas. Y espero con ansias escribirlas. Este es solo el comienzo. Encontrarás más mesas en el terreno y en el bosque, dignas de ser descubiertas por los mejores astrónomos. Y sé que tú vas camino a hacerlo. Ah, y no te preocupes por el telescopio. Puedes quedártelo. Qué generoso. Gracias. De nada. Está hecho con cristal cortado por duendes y tiene inscripciones en Duendigonza. ¿Sabías que lo hablo fluido? La clave está en la garganta. Para hablar Duendigonza debes pronunciar fuerte las R's. Bueno, me alegro que la aventura fuera un éxito. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!